Saludito ambiente de lucha, libro online, esta que les habla es Isa Ladímen, y aquí me encuentro con la maldita revolución, acaban de atacar a los inmortales en medio de una entrevista en honor versus traición, se van a enfrentar a ellos, háblenme de eso. Esto es sencillo, inmortales acaban de cometer el peor error de sus malditas vidas y haberse metido con el mismísimo demonio. Ustedes saben de qué está hecha la maldita revolución, ustedes de que llegaron al Consejo Mundial de Lucha, quisieron posicionarse, pero ¿saben qué? Que para lograr eso tienen que destronar a los mejores, a los número uno, a la mejor pareja que ha dado esta maldita empresa ya en 51 años de historia. Y lo intentaron inmortales, claro que sí. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? ¡Ninguno! Porque ustedes no le llegan ni a los tobillos a la maldita revolución. Ahora le costaron la lucha en cuamo a mi hermano Julio Jiménez, cuando ya tenía a Mike Nice ahí, se metieron y le costaron la lucha. Está bien, pero ¿de qué? ¿Cuál fue el precio a pagar? Llevarse la pela de sus vidas. Pero eso va a ser poco con lo que les va a ocurrir en honor de su traición en la PEPIN Cestero Ayamón el 11 de mayo. Porque en la PEPIN Cestero lo que va a haber es una maldita sangría, una maldita masacre. Porque ustedes se hacen llamar inmortales, pero frente a la maldita revolución, ¡son mortales! Porque nosotros los vamos a sacar de carrera, como que nos llamamos, ¡la maldita revolución!